Sonido en la tribuna. Sonido en la tribuna. Sonido en la tribuna. Hace aproximadamente media hora ha llegado a esta honorable Cámara de Diputados una minuta por demás importante y trascendente. En ella se dota al Estado mexicano y a la sociedad de una serie de muy valiosos instrumentos que pueden hacer a nuestra normalidad democrática y a nuestro país uno mejor. Está a la vista de todos, está en las pantallas y el señor presidente de la Cámara, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, ha dispuesto darle publicidad. Sería así un despropósito empezar la discusión en este momento y por qué no votarla. Ante el advenimiento del cierre del periodo, ante la ingente necesidad que tendrán diversas partes del Estado mexicano, del gobierno y de los órganos autónomos, de hacer los arreglos necesarios a efecto de que una vez que las legislaturas locales se hayan pronunciado, pongan en operación tan importantes diseños, es para nosotros urgente y obvio atender este asunto que trasciende los espacios de este recinto de San Lázaro. El día de mañana, pues, a partir de las 12 del día, según he sido informado, vamos a tener la posibilidad de hablar en todos y cada uno de los asuntos, de los asuntos que están sobrediagnosticados y en los que muchos de ustedes han sido una parte muy importante para su discusión, para su creación y para su normalidad. Permítame, por favor, diputado Arroyo, desean, entiendo, formularle preguntas. Sonido en la curul del diputado Belauzarán, ¿con qué objeto, diputado? Sí, exactamente, si me permite, mi amigo diputado Francisco Arroyo, viene a hacerle una pregunta. Consulto al diputado Arroyo si acepta la pregunta. Con un enorme gusto, y la del diputado Durazo también. Adelante, diputado Belauzarán. Sí, le agradezco mucho, diputado Arroyo Vieira. La verdad es que reconozco su conocimiento y experiencia en el ámbito legislativo. Usted nos ilustra muy bien que la urgente y obvia resolución existe desde las Cortes de Cádiz. Muy bien, la pregunta es, ¿por qué este asunto es de urgente y obvia resolución? ¿Por qué tiene que resolverse esta semana y no podría resolverse la siguiente semana que todavía estamos en este periodo? ¿Por qué lo considera que este asunto es tan de urgente y obvia resolución que tiene que omitirse la discusión en las comisiones? Esa es la pregunta, diputado. Diputado Arroyo, ¿desea usted responder o quiere que se le formule la segunda pregunta? Pues déjeme responder, porque si no se me olvida lo que me preguntó el diputado Belauzarán. Mire usted, más que nosotros, quienes tienen prisa son los mexicanos. Este país ha estado a la espera de reformas durante mucho tiempo. Es cierto que las reformas no van a dejar contentos a todos, pero creo que era mucho más importante arriesgarnos a hacer propuestas o a quedarnos en la mediocridad en la que desgraciadamente estábamos viviendo. Es importante, es urgente, porque el periodo ordinario se va a cerrar. El otro viene hasta el primero de febrero del año que entra. Es importante y es obviamente urgente, porque tiene que hacer un periplo, según el 135 de la Constitución, que muy bien citó nuestro querido amigo Julio César, a la mitad más uno, cuando menos, de las legislaturas de los estados. Y es importante, porque como todos ustedes saben, las acciones primigenias para operar la elección del 2015 tienen que estar listas antes de un año de la próxima elección. Si eso no es obvio, si eso no es importante, no entiendo qué sería. Con todo afecto y cariño para Fernando Belauzarán, estoy a sus apreciables órdenes, diputado Durazo, si el señor presidente lo autoriza. Sonido en la cruz del diputado Durazo. Presidente, no puedo obviar, referirme a la respuesta que dio al diputado Belauzarán antes de hacerla propia, porque no sé si tomar su respuesta, sus argumentos de recoger el sentir de los mexicanos como una expresión de ironía o de cinismo. Si fuese válido, creo que hay muchas otras iniciativas en puerta que merecen la consulta a los mexicanos, dada su relevancia nacional. Pero mi pregunta va, el único argumento que expresa la Junta de Coordinación Política al presidente de la mesa directiva para solicitarse dispensen todos los trámites es la inminencia del periodo. Estamos por revisar 30 artículos constitucionales y 21 artículos transitorios. La pregunta es, si no encontraron un mejor argumento y si existe, ¿por qué no pensamos en darle el tiempo de maduración, de procedimiento adecuado, de tal manera que efectivamente este producto legislativo responda de la mejor manera al sentir de los mexicanos? Gracias y quiero hacer la aclaración que mi comentario inicial no pretende ser ofensivo, simple y sencillamente lo recibí con ese ánimo. Gracias. ¿Me permite, señor presidente? Adelante, diputado Arrello. Con ese mismo ánimo le respondo. La ironía en un recinto parlamentario es un síntoma de la inteligencia y decir que yo hablo con ironía sería por demás pedante y no es mi caso. El cinismo es una herramienta de los léperos y no quiero ser ni uno ni otro. Quiero responder con toda madurez, con toda propiedad y con toda buena fe al señor diputado Durazo, a quien reconozco y aprecio desde hace muchísimos años, que será la voluntad soberana de la Asamblea quien decida. Esta es una propuesta que el presidente de la Cámara recibe y recoge por parte del Club de Líderes, que es la Junta de Coordinación Política. Por cierto, en ese mismo acuerdo también se hace alusión a que los ciudadanos tengan mejores herramientas de consulta popular y eso lo vamos a ver en los próximos días. Estoy a sus apreciables órdenes y de no haber otra cuestión, espero haber dejado bien planteado que la Cámara en su conjunto se pronunciará y que la urgente y obvia resolución, más que nuestra, es de este país al que todos nos debemos.